¡Qué deliciosos lechones! ¡Wow! Me parece que puede apoyar a alguien ahí en la dama, por favor. A ver si hay una persona, una familia que pueda apoyar. Está realmente bien. Y antes de los lechones, Héctor, primer fin, ya como es costumbre, tiene que darse una vuestrita por todo el perímetro. ¡Bueno, Silvio! A ver si alguien, algún caballero puede apoyar, por favor, a la dama. Por favor. Me gustaría, de repente, también contarle un personal de servicio para que puedan apoyar con el chuchito, por favor. El barco musical de la Orquesta Internacional Aces de Bayucati. Es el cumplimiento de los señores padres. Los aplausos, señores, damas y caballeros. Estamos dando inicio a la ceremonia de cumplimiento para los padrinos de Santiago Alessandro y Matías Fernando. En ahí, se puede ver la presencia de la familia muy orgullosa. Familia Díaz Sánchez, familia Romero Díaz. No han dudado para poder hacer llegar ese cariño manifestado a través de estas costumbres tradiciones. El cumplimiento, manifestación de cariño para los padrinos. La abuelita. ¡Ay, ay, ay! Es riquísimo el lechón. ¡Ja, ja, ay! ¡Silvio! ¡Venga, Silvio! ¡Vamos a recibirnos! ¡Al señor Héctor Díaz Sánchez! ¡Su esposa de él, Romero Díaz! ¡Para demorarnos en la entrega de todo este cariño! ¡Manifestado para sus topadres! ¡Hermosa calasca que contiene diferentes goles! ¡Y ahora! ¡Halá me entrega! ¡De un delicioso lechón! ¡Para los padrinos de Santiago Alessandro! ¡Y los padrinos de pandillas! ¡Fernando! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué delicioso lechón! ¡Reciba! ¡Reciba a los padrinos! ¡Agarre! 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 ¡Cuánto cariño! Gracias señor Fernando Romero ¡Señora Yanet Díaz! Y toda la familia que está unida en esta tarde las canastas que contienen los licores ¡Los whiskeys! ¡Wow! Queremos agradecerle a la señora Ana Doña Nina Sanabria ¡Gracias por ese cariño! ¡La presencia del señor Silvio Mila! ¡Mi esposa! ¡La señora Nancy Félix! ¡También las botellas de whisky! ¡Las gigantes! ¡Ahí están los barriles de cerveza! ¡Gracias! ¡Todo el cariño para ti! ¡Los padrinos! Diego Romero Miriam Díaz Francesco Romero y Diana Núñez ¡Reciban el cariño! ¡Los paletones! ¡Gracias! ¡Oye, Dilberta! ¡Huanca! ¡Gracias mamita Dilberta! ¡Huanca! ¡Gracias a señor Carlos Montoya! ¡Todas las familias! ¡Señora Jacqueline Díaz! ¡Gracias! ¡Todas las familias unidas! ¿Qué tal, cariñas, señores? ¿Qué tal vuestra manifestación? ¡Esto es el cumplimiento para los padrinos! ¡Bailando, bailando, a ver! ¡Con alegría! ¡Gracias al señor Temencio Herrera! ¡Gracias a Don Temencio por su presencia, por su cariño! ¡Don Temencio Herrera! ¡Doñalita Zanabria! ¡Señora Luisa Sánchez! ¡Qué bonito cariño a señora Luisa Sánchez! ¡Gracias! ¡A toda la familia unida! ¡Familia Díaz Sánchez! ¡Eventos Vascos! ¡Atención, eventos Vascos! ¡A la mesa principal, por favor! ¡Gracias a Don Temencio! 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 Es de Guayuncachi. Ay, 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 nos comunican que esas gallinas han sido realmente criadas y la granja de la familia Sánchez, la familia Díaz, la familia Díaz de Guayuncachi. Gracias, familia Díaz, por Guayuncachi. El imperio de los chinchilmos, los dragonales. La cuna, la capital del Santiago, el Guayuncachi. Guayuncachi, querido, gracias. Familia Díaz. Gracias, cita, mamá. Sigue el cumplimiento, señores, damas y cabrinos. Para ustedes, padritos. Diego Romero Díaz, Miriam Díaz Sánchez. Esco Romero Díaz. Y Diana Núñez Romero. Tenemos la presencia de la señora Hermelita Gamarra, don Mato Vila. Gracias, don Matito Vila. Señora Hermelita Gamarra. Gracias. Dando cariño para los padrinos. Los párriles de cerveza. Gracias, Diego. Miriam. Reciban todo el cariño. Héctor y Melanie, invitamos a tus compadres aquí al centro, por favor. Vamos a bailar. Héctor Díaz, esposa Megalí. Inviten a sus compadres aquí al centro, por favor. Ok, señores, a ver, vengan los aplausos, por favor. Aquí está el gran cumplimiento. Al medio, por favor, a ver. Al medio, invitamos a los cuatro padritos. Por favor. Miriam. Diana, Diego y Francesco. Al medio. Señores, damas y caballeros, regálenos fuertes aplausos, por favor, para esta nueva familia. Unidos. Y todo por el cariño a Santiago Alessandro y Matías Fernando. Que sigan. Y como siempre, con este tipo de votito, con el marco. Que los internacionales haces de Huayucachi.